Ahí, pillado. Ahora tú lo pillas a él. Ella se ha cruzado. El último es aquel de negro, aquel de raya. Tienes que pillar al de raya. Adrián, a él, a este de negro, a ese de negro, a este. Pillao. Ahora tú pillas al de azul. Y ahora a Ana. Ahora a este de negro, a este de negro. Al de amarillo. Al de azul. ¿Eh? Tú a él. Al de azul. Al de azul. Mientras no troce. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!